La reparación del muelle de la planta cereales y en fuegos es de las tareas pendientes para cumplimentar una de las inversiones más importantes que inició aquí desde hace algunos años el grupo empresarial de la industria alimentaria. Volver a esta fábrica fue uno de los propósitos del viceprimer ministro José Luis Tapia Fonseca durante una visita de trabajo a la provincia. El dirigente conoció sobre el impacto de las transformaciones tecnológicas en la productividad y los retos económicos que afronta el colectivo. Con este proceso nuevo aumenta 300 toneladas por hora el descargue de los buques y la agilidad de salir de los barcos. Ya estamos a un por ciento bastante elevados, los transportadores alinearlos nada más, entonces entrar a la parte final que es donde se encuentran los almacenes porque este es un proceso continuado, descarga el buque, transportador, almacenes y producción de harina. Por su parte la empresa Porcina del Territorio rescató esta planta de pienso líquido ante el déficit de comida animal. Tan solo por la importación de ese alimento y luego de ser subsidiado a las unidades productoras, hoy se registran pérdidas que superan los 28 millones de pesos por ese concepto. De ahí que el viceprimer ministro Tapia Fonseca les propuso el aprovechamiento de las tierras ociosas que colindan con esta entidad para la siembra fundamentalmente de yuca y boniato. Pero exhortó también a crear la primera MIPIME que en Cuba se destine al acopio de los desechos sólidos dirigidos a estas producciones. Vincular la UVB nuestra, productora de alimentos, con compañeros que se dediquen e intencionar que bajo un sistema de pago la recogida de panmich, la recogida de todos los desperdicios de la zona, tanto de los productos agrícolas como que recogemos la zona industrial y ser una de las primeras provincias en lograr tener un grupo, una unidad vinculada con este objetivo. Mientras en el Consejo Popular Paraíso quedó inaugurado este mercado al que abastecerá la empresa de acopio y principalmente los productores que residen en esta demarcación rural. Que esta gestión del cambio sea sostenible así como facilite la inclusión de nuevos actores económicos debe ser la regla y no la excepción en establecimientos como estos. Vendes el producto y en el mismo momento que lo vendiste tienes el dinero. Se tienen que acabar los impagos de los productores y el que no haga eso está violando el establecido. El contrato es lo más importante y después tiene que ir entonces a un trámite jurídico por los abogados. Pero esto no se va a resolver con más reuniones, los impagos no se resuelven con reuniones, se resuelven con un contrato y con lo que está aprobado. Otros intercambios que sostuvo el viceprimer ministro Tapia Fonseca de conjunto con las máximas autoridades políticas y gubernamentales evidenciaron que falta todavía dinamizar las transformaciones en los modelos de gestión económica en el comercio y la gastronomía como parte de las acciones que implementa el país a favor de su desarrollo y el bienestar de su gente. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol.